El día de hoy me encuentro atrapado en una cueva en busca de diamantes Como se darán cuenta, tengo 31 diamantes en el inventario Pero no vamos a quedarnos con esos Ya que el objetivo de este video ¡Uh! Pues el objetivo ya se cumplió Es encontrar muchos diamantes Y ya saben que estamos intentando conseguir Una cifra, pues más o menos como de unos 100 diamantitos Yo creo que con eso me iría contento Es posible porque, miren, tengo un pico encantado con Fortuna 3 Y con este pico podemos obtener más diamantes De los que normalmente tendríamos con un pico común y corriente Pero miren, este de aquí estaba solo No sé qué le pasa al mundo porque dejó solito este diamante Pero bueno, tenemos 32 No es tan buena noticia Ya que, pues, con el pico me pudo haber dado hasta 3 Pero bueno, no nos vamos a resignar El objetivo es conseguir, pues yo creo que unos 100 Vamos a poner la cifra en 100 diamantes ¿Ustedes creen que sea posible? Pues la verdad, yo sí creo que puedo lograrlo, ¿eh? Yo sí me creo capaz Ya que últimamente el tema de los diamantes está difícil Porque con las actualizaciones que han hecho recientemente a este grandioso juego Pues encontrar diamantes a estas profundidades ya no es tan frecuente Pero mira, estamos encontrando también oro ¿A ustedes qué les gusta más en la vida real? Bueno, ¿el diamante o el oro? Bueno, yo no tengo ninguno Pero, bueno, el oro sí lo he tocado, sí lo he visto muchas veces Monedas de oro, aretes de oro Bueno, collares, pulseras, cosas de oro, ¿no? Pero la verdad, si les soy sincero Creo que yo nunca en la vida he tocado un diamante A lo mejor sí, pero ni en cuenta He tocado objetos y herramientas que tienen punta de diamante Pero no sé si es lo mismo o si es otro tipo de... O sea, creo que sí los he visto O sea, sí he visto diamantes en la vida real A lo mejor en una joyería Pero nunca, creo que nunca lo he tocado como tal un diamante Es que mi miseria me ha hecho no vivir cerca de los diamantes Pues la verdad sí, eh La verdad sí me ha faltado la experiencia de agarrar un diamantito Yo no sé si ustedes tengan la fortuna de tener algún diamante en casa O algo con diamante Pero yo no tengo nada con diamante Yo nunca... Creo que nunca he tocado uno Sí los he visto, sí, creo que sí los he visto en las joyerías En alguna joyería a lo mejor sí he visto algún diamantito Pero es diferente a tocarlo, a sentir el material, ¿no? Que dicen que es el más duro del mundo Bueno, de los más duros Porque a lo mejor habrá otra cosa que algún químico te sepa decir, ¿no? Pero yo la verdad, el que conozco como material duro y popular Es el diamantito ¡Diamantito! ¿Por qué hay lava ahí? Ya venía para acá la cochinada, ¿eh? Ya venía para acá Oiga, ya comieron, muchachos Les quería preguntar ese detalle Uy, bueno, pues mira, yo voy a comer diamante el día de hoy Aquí estaban los desgraciados Vamos a detenernos un segundo A observar a estos jugosos y sabrosos diamantes Vean nada más ¿Cuántos creen que hay aquí? Yo calculo que unos... ¿20 me dará? Vean Es una cifra decente, a ver Son cinco diamantes No es la mejor cifra del mundo Tener cinco diamantitos Pero con el pico encantado podremos obtener más A ver Vamos a picarlos Uy, había otro arriba Entonces eran seis Cuarenta y nueve diamantes Ahora la cifra de cien diamantes ya no parece tan lejana, ¿verdad? Una disculpa si en algún momento hago alguna respiración Pero es que, ¿saben qué pasa? Acabo de comer Me acabo de comer una hamburguesa Y aparte me acabo de despertar Y aparte no había comido No cené Entonces como que tenía hambre Y además me sentía como que sin poder Pero mira, me acabo de comer una hamburguesita Unas papas Y bueno, eso sí te recupera Las grasas Los hidratos Porque también me estoy refrescando A lo mejor ahorita hago una pequeña pausa Para refrescarme Pero Así como si estuviera en directo, ¿no? Porque eso lo hago en los directos a veces Pero una disculpa de antemano Por si llego a hacer alguna de esas payasadas Así que vamos a seguir De frente Pues fíjate que no nos está yendo tan mal Con este truco Pero Yo creo que en otra Temporada En otra versión de Minecraft Yo hubiera encontrado más diamantes La verdad Es que Siento yo que en esta nueva temporada O más bien En esta nueva versión de Minecraft Que estoy en la 1.20.3 Oh, mira Aquí están los diamantes Bueno Y me cae a la boca el juego Bueno, ya Bueno, los voy a llevar Y vamos a dejar de decir payasadas Tenemos 56 60 Y 64 Pero Fíjense que quedó uno por ahí tirado Entonces vamos a deshacernos de La grama me puede ser útil Lo que voy a hacer es Voy a tirar esto La piedra esta Y me llevo los diamantes Tenemos 64 Entonces vamos a tirar esto Me quedo con la pala Y vamos por otro 64 ¿Les parece bien? Así tendríamos Ciento 128 diamantes ¿No? Creo que sí Creo que sí 128 diamantitos Espero no haberme equivocado Con la suma Ya saben que las matemáticas Se me dan Se me dan muy mal Se me dan como un perro Intentan poner A hacer un perro Una operación matemática Y bueno No le va a salir muy bien Bueno ¿Qué tontería acabo de hacer aquí? Bueno puedo picar acá A ver que sale Pues nada A ver si por acá Oh pues mira que había diamantes Uff Que bueno que lo hice Aquí había uno Pero estaba solito Fíjate Ah no Está con sus amigos Venga por acá el diamante Vamos 6 diamantes 6 diamantes No es una cifra nada Despreciable Oigan Estoy pensando Si llego a conseguir los 100 diamantes Antes de los 20 minutos Antes de los 30 minutos Antes de los 20 minutos De episodio Que no sé ni cuándo Llevo Creo que llevo como 10 minutos ¿No? Eh Voy A ir por más Y creo que vamos a ir por más Literalmente Vean Hemos encontrado Un cueboncio Esto En la industria Se conoce como un cueboncio Y los cueboncios Que son Pues La verdad es una palabra absurda Que me acabo de inventar Pero mira Aquí hay más diamante Aquí hay diamantes Uy hay un montón En este sitio Podríamos encontrar bastantes Porque salen expuestos Vamos Ahora Como que los diamantes Están cayendo a racimos Por montones Y allá enfrente Estoy viendo de esas cosas Esos cristales Que no se daría Una mala idea Explorar esta Esta cueva En búsqueda de más diamantes Voy a tapar este pequeño Pozo de lava Y vamos a explorar Este lugar De todas formas Ya dejé antorchas Para continuar mi camino Si es que Lo continuamos Porque a lo mejor Consigo más diamantes antes Y ya no tenemos Que estar dando mil vueltas ¿No creen? A ver si por aquí Hay algún diamantito Ya saben que hay que cantar La canción de los diamantes Que me inventé Diamantes Diamantitos Ven conmigo Y te doy Un Uy bueno Iba 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 a generar una canción No muy decente La voy a mejorar Diamante Diamantito Ven conmigo Por un besito Así está mejor ¿No? No iba a sonar tan Tan escabrosa Como la que estaba sacando antes Vamos a tirar esto Eso es como cuando Los cantantes Se vuelven Family friendly Family friendly Cuando se vuelven Cuando hacen su contenido Para todo Todo mundo Para toda la familia No sé por qué lo digo Es que La culpa la tienen Los medios Que nos hacen utilizar Esas palabras Escabrosas A ver Ustedes verán Algún diamantito Por aquí Tengo que Encontrar Algunos extra Poner la torcha Por acá Y acá arriba Había visto yo Un creeper Vamos a ver Si sigue por acá Este señor Había visto aquí Un creepercito Ah y aquí estás Verdad travieso Ey ¿Por qué explotas Si ya ni estaba cerca de él? Últimamente Los creepers Andan portando muy mal ¿No creen? Antes se portaban Muy bien estos señores Como que algo Les han hecho A los creepers Algo los ha Impulsado a la maldad Aquí hay un esqueleto sucio Táquese Para allá Oh hay diamante ahí Y miren En qué sitio Se encuentra Está en un lugar Totalmente Peligroso Vamos a escarbar Por aquí Está solo ahí Bueno le voy a echar agua A esto Y este diamante Pues La verdad Está un poco complicado De agarrar ¿Cree que haya Más lava debajo? Ah pues afortunadamente no Venga por acá El diamante Bueno Hemos encontrado Uno extra Y creo que ya es todo Lo de este lado Falta explorar La otra zona Oh espérate Que aquí hay un lugar Una pequeña cueva Dentro de otra cueva A ver si hay diamantes aquí Por favor mundo Unos diamantes Vete por allá Cochinada Sácate para allá Horrible Vete Muere Muere Ey vete para allá hijo Y explota el payaso Ah que era toda la pandilla Todos los hermanos aquí Todos los primos Los tíos Los hermanos Los hijos Los esposos Bueno La verdad Los creepers Son mi criatura favorita Del juego Pero Ya les digo Que últimamente Los he visto un poco alterados Como que estallan ya Sin Oh pues ese diamante No lo vi Iba a pasar lo típico De te pasaste un diamante En el minuto 40 Bueno que mis videos Duran 30 minutos Pero Mira mira nada más Donde está este diamante El diamante más peligroso Del mundo Vea nada más El lugar más peligroso Para obtener diamantes Ese se va a llamar El episodio Ahora tengo un problema Y es que A ver como le hacemos aquí A ver si podemos hacer Esta jugada A ver si se enfría eso Ya está Creo que he generado Una barrera natural De diamante Perdón de piedra Para protegerlo Vamos a proteger A nuestro pequeño Vamos a esperar A que baje el agua Voy a revisar No me esté Dejando por ahí Alguno que otro diamantillo Jugoso Y sal Uy mira que había más Aquí hay lava Detrás de esto No hay piedra Bueno pues venga Por acá el diamante 20 diamantitos Nada mal Nada mal Para un principiante Le voy a combinar Estas antorchas Con estas Creo que tengo más Antorchas en mi caja De shulker Que de hecho Mira lo que voy a hacer Voy a meter Toda esta piedra fea Aquí En la caja Para tener Más espacio En el inventario Estas son las ventajas De haber Reventado al dragón Antes Bueno antes De avanzar En la serie Porque Nos permite esto Nos permite tener Las cajas estas De shulker Y podemos Ir a explorar cuevas Ahora si Con un montón De soltura Nada más Como encuentro La palabra adecuada Ahora El detalle Está en que Llevo 20 diamantes Pero Uy 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 Acaban de verlos Acabo de ver Otros diamantes Aquí Que cosa tan Obscena Ponemos antorcha Y vean Aquí había diamante expuesto Venga para acá Y hay bastantes Mira, mira, mira Toma Uff Creo que vamos a Completar el desafío Antes de tiempo 35 diamantes Increíble En este sitio Hemos encontrado Una cantidad Estratosférica De diamante Uff No sé ni cómo No los vi Me da la sensación No sé ustedes De que ahí aparecieron ¿Eh? No sé Es una sensación Que tengo Pero Creo que Solo es eso Una sensación Literalmente Ya estaban ahí No, los vimos Bueno Ahora No sé Si Puedo seguir Explorando algo más Pero creo que Ya es todo Creo que ya es todo El diamante Que habrá En este sitio Pues mira Me voy a llevar Este hierro Un poquito de hierro No se desprecia La verdad Es una cantidad Bastante decente La de hierro Que podemos llevar 40 Nada mal Ahora Creo que sea buena idea Subir por aquí Yo sinceramente Creo que Aquí va a haber un diamante No, no hay nada Porquería de lugar Bueno, vámonos Vamos a ir De vuelta al basurero De vuelta al Al hoyo A la profundidad Menos 54 Espérate Porque aquí estoy viendo Una cueva Igual esto se conecta Con otro sitio Igual de grande Donde podríamos encontrar Aún más diamantes Espérate Porque Puede que los acontecimientos Estén dando un giro Inesperado Y podremos encontrar Más diamante aquí Aquí tiene que haber ¿No creen? Oh Mira este sitio Pero no veo Ningún diamante Buenas tardes Creeper No ves algún diamantito Vete por allá Cochino Me quería agarrar Ese diamante Ese Ese Creeper No sé por qué Le dije diamante Bueno, no hay nada aquí Oigan Ahora no les sale A ustedes en Minecraft Bueno, estoy en Java No les sale un mensaje A cada rato De guardando Ahora me sale Ahí un mensajito No, no Aparece mucho tiempo Nada más sale Como un segundo Pero Me sale un mensaje Ahí guardando La partida Antes no salía eso ¿Verdad que sí Creeper? Ya te vi Payaso Sáquete por allá Ahora Bueno, el cobarde Viene un zombie Ahí arriba Pero él no sabe Que mi espada Está encantada Con protección Anti-zombies Tiene castigo Que es el encantamiento Para reventar más rápido A los zombies Estoy subiendo En esta zona Pero tal vez No sea una buena idea Debido a que A lo mejor Ya no hay nada aquí Alguien Alguien me disparó A ver, gracioso Ahorita vas a ver Primero Me voy a encargar De la araña asquerosa Que me estaba molestando Bueno, espérate Aquí sí puede haber más diamante Oye Vete por allá Perro feo Sáquese ¿Y tu hijo? Ah Quieren pelea todos ¿Eh? Vamos Toma el perro Toma puerca Toma criminal Ya está Reventados Y además me viene de lujo La experiencia Vamos Tú para allá Tú para allá Sácate Sáquese Listo A ver Creeper ¿Gustas un flechazo En la boca de Creeper? Toma perro Sáquese Oigan Acabo de ver aquí Tinta Tinta luminosa No sé si la están viendo Aquí está A ver Creeper Haz lo tuyo Toma ¿Te gustó ese flechazo En la boca Murciélago horrible? Ya no hay diamante aquí Ya no sé ni qué hago En este sitio Vámonos Vámonos de aquí No es un lugar ya Donde podamos encontrar Buenos diamantes Ese sitio de allá abajo Estaba muy bueno Pero Pues ya no encontré más Voy a regresar Por donde estábamos Espérate Porque igual aquí Si está el diamante ¿Qué es eso? Acabo de escuchar Un ruido Espectral ¿Qué fue eso? Bueno Un rayo Pero no entiendo El ¿De dónde salió? Oigan ¿De dónde demonios vengo? Es la pregunta Que todos nos hacemos ¿De dónde venimos? Pues De los compuestos Orgánicos De la tierra Ahora Voy a avanzar por aquí Con la esperanza De que recuperemos El caminito Por donde venía Este señor Lo voy a reventar ¡Órale perro! Muérete Bien Nos ha salido bien Esta jugada Porque Me faltaba ese tinte Ahora ¿En qué profundidad estoy? En la menos 52 53 54 Vamos Si estoy ¿no? Sí ¿Qué está pasando? Se escuchan muchos truenos Algo está pasando arriba En la superficie Espero que no sea nada negativo Por cierto En unos días Haré un directo Quizá mañana Estén atentos Ya saben Siempre tienen que estar atentos Del canal De mis redes De mi Instagram De mi TikTok De Twitter pues Ya no subo nada ahí Pero Les recomiendo estar atentos Porque Ahí aviso Sobre todo en Instagram Cuando estoy en directo Por si se Por si no les llega La notificación en YouTube Bueno pues Aquí estaba el diamante Vean nada más Venga por acá El diamante jugoso 45 diamantes Es una cifra espectacular Pero Bueno a ver Ya tenemos Los 100 diamantes Que quería Ya se cumplió el objetivo Pero hay que juntar Los 64 ¿No creen? A ver ¿Tenemos tiempo? Creo que sí Creo que no tengo No llevo demasiado Uy aquí hay más diamantes Vean nada más Increíble La cantidad de diamantes Que me están saliendo 59 Ya estamos nada más A un pequeño grupito De encontrar Los 64 diamantazos Fabuloso Hemos encontrado Los diamantes Que no encontramos En el episodio pasado Los estamos encontrando ahora Creo que nuestro profesionalismo Y nuestro instinto De buscador de diamantes Ha salido A flote Y la verdad Nos está saliendo bien Esta jugada asquerosa Voy a quitar esto Vamos a Sacar esto A la graba Y aquí estaba el diamante Vean nada más Toma 61 64 Ya está Y uno extra A ver ¿Creen que me puede llevar 200 diamantes? Es que no sé cuánto llevo De episodio Se me olvidó Revisar la hora Antes de empezar A grabar Llevo como 20 No sé cuánto llevaré Es como mi 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 reloj interno Donde yo Acostumbro Yo antes no utilizaba Reloj Para grabar Ahora sí lo hago Porque Porque Es necesario Para no equivocarme Con los episodios Pero Ahora sí uso Siempre es importante Usar reloj Fíjate Es algo que está Muy despreciado Por mucha gente Ahí A veces hasta Hubo una época Que hasta se puso de moda Sobre todo en la gente De dinero Se puso de moda No usar reloj Pero ellos se referían A no usar reloj De lujo Uy Veo nada más Igual si conseguimos Los Los 200 Bueno Se puso de moda Entre los ricos No usar reloj Ya ni siquiera Reloj de lujo Sino no usar reloj También mucha gente Lo empezó a imitar Y no les gusta Traer reloj Pero la verdad Y porque dicen Ah es que ya con el teléfono Es suficiente Pues no Porque cuando vas Con tu mochila Metes el teléfono en la bolsa O en la mochila Para ver la hora rápido Si vas en el transporte público O manejando Pues si vas manejando No agarres el teléfono La mayoría de los coches Tienen un relojito Pero luego está muy chiquito Entonces Yo la verdad Si les recomiendo Usar reloj O sea Uno barato O sea tampoco se gasten Mucho dinero Pero es que los relojes Hoy en día Son baratísimos A comparación de antes Y te duran toda la vida O sea Un buen reloj De estos Relojes militares Baratos Por yo creo Por 500 pesos Que no es mucho Para un Objeto que te va a durar Muchos años Te puedes comprar Un reloj Que te aguante bastante Ya por mil pesos Te compras uno Que te va a aguantar Varias Varias cosas Y ya para arriba Pues te puedes encontrar Relojazos Si tienes un presupuesto De tres mil pesos Te puedes comprar Un super reloj De esos super resistentes No será el top Más resistente En la historia De la humanidad Pero va a ser Super resistente Y te va a durar Muchos años Entonces yo creo Que tener reloj Es algo que está Infravalorado O que está discriminado A veces Mucha gente dice No, no No me gusta Tener reloj Pues no Pues no tengas Uno caro Con uno que Uy bueno Como están los rayos Con un relojito Que esté Que el precio esté Pues conforme A tus capacidades No está nada mal Entre más resistente Mejor Yo por ejemplo Uso Dos tipos de relojes Uso el del El reloj de Apple Pero ese casi No me gusta Porque Lo tienes que estar Cargando diario Y me molesta Pero el que uso Diario, diario, diario Creo que hasta Por ahí ha salido En algún video Creo que en el último video Que subí en el otro canal Con cámara Aparece ese reloj Es uno No voy a decir la marca A ver si me Llegaran A ver si me mandan Algunos relojillos A lo mejor la recomiendo Porque me gusta Mucho esa marca Pero Es un reloj sencillo Me costó Cuanto En Cuatro mil pesos Creo que estaba en descuento En Amazon O en Mercado Libre O no sé Donde lo compré Pero Ah no Ese no lo compré Ahí Lo compré Directamente En su página Lo compré En su página Internet Y me salió Muy bueno Y es mecánico Es de esos relojes Que funcionan Con cuerda Yo le doy cuerda Todos los días Pero aparte Es mecánico Automático Que significa Que conforme mueves La mano Se va recargando Le vas dando cuerda Entonces Ese reloj Le doy cuerda Una vez al día O a veces Una vez cada dos días Pero Le doy cuerda Cuando Cuando lo agarro Cuando me lo pongo Y además Es muy divertido Darle cuerda Y en cambio Ustedes dirán Oye Pues que no es más fácil Poner a cargar El reloj De Apple Sí pero es que Se tarda cinco horas En cargar la cochinada Bueno se tarda Como una hora La verdad Pero Si le doy cuerda A mi relojito pequeño Me tardo Veinte segundos En darle cuerda Ya tengo Ya tengo La hora Dos días Y hasta dentro De dos días Le vuelvo a dar cuerda Y a veces Le estoy dando cuerda A lo loco Nada más por gusto O como por Como por diversión Entonces yo Yo si recomiendo Un relojillo No a lo mejor No de estos Pero puede ser uno digital De esos relojes Digitales más famosos Te compras uno Y Y ya tienes A ver Ustedes dirán Oye pues Y de que sirve Tener reloj Si ya tienes el teléfono Pues para lo que les digo Para tener la hora Todo el tiempo A lo mejor Eso nos puede ayudar A ser un poquito Más puntuales Porque en México La verdad Somos trabajadores Somos De compromiso Y toda la cosa Pero la puntualidad Últimamente En las últimas Décadas Como que no No se nos da Tan excelente La puntualidad Que digamos Que tiene que ver Sobre todo Con la movilidad ¿No? Ya no es culpa De que no tenga reloj Si no es culpa De que no hay Transporte público Eficiente En todos lados Últimamente ha mejorado En varias ciudades Y además también Pues no todo el mundo Tiene coche No siempre las carreteras Están en buen estado Hay mucho tráfico A veces Y muchos problemillas ¿No? Pero por lo general A veces Nos llega a pasar A mí me ha pasado Que nada más Por no saber la hora Llego tarde O nada más por Que me molesta Llegar tarde Fíjate Pero luego No se puede evitar Entonces Por eso mismo Como que Le agarré Un poquito más De gusto Al traer reloj Y ahora pues Creo que Me ha ayudado mucho Para grabar videos Sobre todo Pero bueno Vamos a Terminar aquí el episodio Creo que ahora sí Ya me extendí Hablando del reloj Y ya me pasé de tiempo Es que Ah bueno Lo estaba diciendo Porque no lo traigo Ahora mismo Por eso no sé Cuánto llevo De episodio De ahí nació el tema Vámonos Aquí ya no va a haber diamantes Así que yo creo que Voy a hacer un Movimiento hacia arriba Bueno Miren Les voy a dar un regalo De navidad Vamos a Vamos a hacer esto De encontrar unos diamantes Y los últimos Que encontremos Van a ser Los finales ¿Les parece bien? Que ahora no sé Por qué justamente No sale ninguno Vámonos Por favor Diamantes Aparezcan cochinadas A ver Aquí va a estar Mi diamante Oh pues aquí está Aquí estaba El diamante Asqueroso Vámonos Bueno 25 diamantes Nada mal Vámonos Para llegar a la casa Lo único que voy a tener Que hacer es Irme derecho Porque acuérdense Que hicimos una Línea recta De aquí llegamos A la casa Pero me voy a tardar Un buen rato Unos buenos minutos Así que Espero que hayan Disfrutado este Tremendo episodio Lleno de diamantes Vean nada más Cuántos conseguimos Una cantidad Monstruosa Monumental Increíble De diamantes Jugosos Y estos nos van a ayudar Bastante para Hacernos armaduras Muy bonitas Porque vamos a Hacernos De planos de decoración O de estas cochinadas Para decorar Armaduras Y aparte También nos van a servir Para otras herramientas Y cosillas Que tengo planeados Además podríamos Incluso ponerle Diamante Al árbol de navidad Porque Ya les dije Que haré un directo En el cual Uy me dejé Un montón de diamantes Aquí Pero como no los vi Bueno pues ya está Que bueno que estoy regresando Un directo En el cual Vamos a intentar Pues encontrar Perdón Terminar mi árbol Navideño Aunque yo no festejo La navidad En la vida real Pero lo voy a hacer Porque me lo han pedido Así que Muchas gracias Por haber visto Este episodio No se olviden De seguirme En todas mis redes Que aparecen siempre En la descripción De este video Los enlaces Y así mismo Estar atentos De lo que subo También en mi otro Canal principal Que ya lo saben Este es mi canal Secundario de juegos O de minecraft Y en el otro canal Es donde subo Más variedad Así que con esto Me despido Un saludito Y hasta el próximo episodio O el próximo directo ¡Gracias!